Este 20 de febrero se realizó en el Colegio La Estancia San Isidro Labrador, en la localidad de Ciudad Bolívar, el proceso de elección del gobierno escolar en el que los estudiantes escogieron al personero contra Lórica Vildante Estudiantil, con el objetivo de crear nuevos espacios de participación ciudadana para el fortalecimiento del control social. Veo que hay mucho interés por parte de un número amplio de estudiantes y creo que esto va a permitir garantizar que cada día avancemos y mejoremos en el ejercicio del control que ejercemos desde las diferentes entidades. Nosotros tenemos 363 colegios oficiales y con ellos se han hecho jornadas de capacitación, que ha hecho tanto la Contraloría como las que hemos hecho con otras entidades como la Personería. Es realmente pedagógico para que los jóvenes entiendan la importancia de estas instancias de gobierno, de control y de participación, porque tal vez es el semillero más importante para su ejercicio democrático, entonces es una alianza muy positiva.